Acá, este es un lugar hermoso, yo no había visto la canchilla terminada, la había visto por televisión y bueno, todo el trabajo que Suma de Voluntades viene haciendo y en esta oportunidad nosotros, desde la Dirección Departamental de Escuelas, venimos a sumarnos al trabajo que hace Suma de Voluntades y todas las organizaciones de la zona para acompañar, para fortalecer las trayectorias escolares de los chicos y de las chicas pero fundamentalmente para hacer de puente, para vincularlos de nuevo con las escuelas porque la pandemia vino a agravar situaciones que antes ya se daban de abandono, de desvinculación de la escuela de, bueno, esas asistencias que son interrumpidas permanentemente por múltiples razones y que las escuelas, en su lugar muy comprometido, saben de esto, trabajan para volver a vincular a los chicos y por eso yo agradezco muy especialmente la presencia de acá, de la escuela pública de la zona está el rector de la secundaria Basani Bustos, está la rectora de la Esparza Secundaria que funciona junto con la Baxada Secundaria, está la directora y la secretaria de Basani Bustos Primaria de la 188 muy cerquita de aquí, y la escuela pública de gestión privada, los nazarenos que ustedes conocen muy bien porque, bueno, comparten espacio de trabajo este programa, como yo les decía al principio, tiene como objetivo revincular a los chicos con el sistema educativo pero eso no es todo, porque sabemos que para eso hay que ir al barrio, hay que vincularse con algún adulto responsable hay que trabajar en red con otras organizaciones del Estado y de la sociedad civil hay que pedir intervenciones, hay que inscribirlos en las escuelas, hay que amigarlos con las escuelas y eso conlleva un trabajo de articulación que ustedes vienen haciendo, suma de voluntades, desde hace mucho tiempo y que nosotros venimos a reforzar con algunos perfiles, como promotores que son quienes van a hacer este trabajo en el barrio con la voz autorizada, con la colaboración de, en este caso, las vecinales bueno, nos acompaña el presidente de la vecinal San Martín que son ellos, quienes conocen a los chicos, quienes saben dónde viven qué es lo que les hace falta, o cuando vienen chicos nuevos algunos se van, es muy dinámico, ustedes conocen perfectamente esta realidad y bueno, quienes caminan todo el tiempo el territorio quienes entregan su vida por el otro, desde diferentes lugares son fundamentales porque son quienes van a ayudar, en este caso, a los promotores para ese trabajo de territorio en el barrio para verincularlo a la escuela, pero fundamentalmente también para acompañarlo con lo que comúnmente se conoce como apoyo escolar nosotros por ahí hablamos como docentes, decimos reforzar las trayectorias escolares yo me decía, al compañero de la vecinal, es apoyo escolar como se conoce en una articulación permanente con las escuelas con el refuerzo de un material que se ha elaborado del Consejo General de Educación que tiene como objetivo, digamos, que vaya y venga con los chicos que no estén trabajando con una fotocopia que sea propiedad de cada uno, como cualquier otro chico de otro sector social que posee su material para trabajar en él con la mediación, con el acompañamiento, con la mediación pedagógica de quienes van a realizar esa tarea de fortalecimiento que bueno, en muchos de los casos ya son docentes otros son futuros docentes de diferentes carreras de formación docente yo no quiero olvidarme de que desde un principio también con esta inquietud que hoy podemos materializar en parte porque no lo resolvemos al problema con los que somos aquí tenemos que sumar más perfiles, en el caso nuestro de la Dirección Departamental de Escuelas las escuelas que no están, sabemos que por ahí no están porque bueno, después de un día de trabajo seguir con la actividad, por eso yo les agradezco de nuevo no es sencillo, pero bueno volver a conectarnos con esas escuelas que hoy no están aquí presentes que algunas ya han estado en el sitio de la floresta donde también hicimos este encuentro y ver de todas las formas posibles cómo nos apoyamos, nos sostenemos y nos complementamos sin desconocer lo que hacen ustedes en este caso porque nosotros no venimos a poner una piedra fundacional no venimos a inventar nada venimos a reforzar el trabajo sociocomunitario que justamente es lo que es el eje es la columna vertebral del programa unir, atar, enlazar esfuerzos sociocomunitarios en función de los derechos de los chicos y de las chicas que bueno, nosotros los visualizamos o los visibilizamos desde la escuela pero sabemos que en el encuentro vamos a encontrar otros derechos vulnerados otras situaciones que ameritan que trabajemos en red con los centros de salud que también está Carina no sé si está acá o está por ahí hasta allá está Carina gracias Carina que bueno, una personalidad una persona fundamental para el vínculo con el barrio sabemos y seguro que es así que Carina los conoce todas las familias y puede darnos una mano enorme con esto bueno, vi que la escuela Guadalupe andaba la rectora ah, ya está la rectora que se estaba olvidando va a ser suma de voluntades como referente al programa en la departamental que es aquí el remedio y que después nos va a contar un poquitito quiénes son los promotores porque bueno, ustedes se conocen los que ustedes pero por ahí nosotros no aún y ya estábamos pensando con él futuras actividades que podamos hacer acá sumándonos también es profesor de educación física así que ya lo comprometimos para hacer algún tipo de actividad deportiva en el lugar con ustedes y bueno, agradecerles pedirle a Anabela que también diga lo suyo que tiene mucho para decir digo Anabela como por ahí la cara más visible de una organización que como su nombre lo indica suma voluntades y lo hace de una manera maravillosa solidaria por los más vulnerables y fundamentalmente por los chicos así que bueno Anabela un micrófono bueno, no voy a agregar más lo que dijo Anabela la verdad que creo que es una palabra clave para nosotros que es acompañarnos durante mucho tiempo los voluntarios desde Suma Voluntades y también de otras organizaciones que es acompañamiento escolar el trabajo fue clave pero también fue clave por el acompañamiento de las instituciones de la zona creo que estamos armando un gran rompecabezas que es la escuela de deporte en el barrio que es acompañamiento escolar centro de salud que constantemente está presente en las organizaciones y todo esto también se puede llevar a cabo gracias al acompañamiento de Oreja que siempre tracciona para que sucedan estos duelos así que bueno en contacto trabajando en conjunto y que desde el centro de salud tienen todo nuestro apoyo para lo que necesiten o los chicos así que no hay ningún problema nosotros estamos siempre estamos presentes en Oreja siempre nosotros somos un grupo que siempre estamos trabajando juntos y así en San Dado se hace una paz así que estamos a su disposición para lo que necesiten siempre vamos a colaborar bueno yo como mamá del barrio como mamá del barrio le quiero dar las gracias a Adela por venir a Anita que hace años que está con nosotros Karina Oreja y a las instituciones de la escuela bueno darles las gracias de parte de un ser tan preciado que son nuestros hijos que le dieron la base de educación está una de las maestras de mis hijos mi hijo el mayor tiene 26 la más grande tiene 19 está en la namora pero ella fue señorita de mi y la y